semifinales copa américa 2024 uruguay versus colombia y lo primero que tengo que decir es lo que todo el mundo dice y dirá la selección que mejor juega al fútbol en la selección de colombia es así de simple la que mejor fútbol ha demostrado es colombia y creo que esto debido al buen estado físico al buen momento de james rodríguez que parece el james rodríguez del 2014 de ese que es un mundial espectacular hoy por hoy el mejor jugador de esta copa américa está haciendo james rodríguez no se vayan a poner sus inventos porque el autaro que si messi que es el otro no 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 el mejor jugador de la copa américa es james rodríguez hasta el momento y para que alguien le quite ese título tiene que no se la autaro hacer 23 goles en la finalidad el título argentina así lo veo yo porque lo de james es partido tras partido recuperando balones dando asistencia haciendo gol moviendo todos los hilos de colombia esto no se lo vea yo james en mucho pero que mucho tiempo sin embargo vamos a hablar de las probabilidades cuántas probabilidades hay o existen de que colombia llegue a la final y cuántas probabilidades tiene uruguay y fíjense que aquí a pesar de que colombia es la selección que mejor juega en temas de probabilidad uruguay tiene una ligera ventaja a colombia no se altere para mí la que yo quiero que pase es colombia yo le voy a colombia pero siendo objetivo y analizando cada selección creo que uruguay es favorito un 55 por ciento a un 45 por ciento de colombia porque lo es por la experiencia de la selección uruguaya versus la colombiana no voy a decir historia porque obviamente uruguay tiene muchas más historias que colombia pero para mí lo de la historia este cuentico del lado claro por la historia además no vale de nada pero yo sí me voy a la experiencia de los jugadores y creo que valverde es un jugador que ha adquirido muchísima experiencia en el real madrid pienso que darwin núñez es un jugador que ha adquirido muchísima experiencia en el liverpool y como conjunto lo que significa uruguay a lo que toda la vida ha jugado uruguay y aparte el técnico que tiene que es el loco bielsa creo que es una selección que sabe jugar este tipo de torneo y por eso la doy ligera favorita ante colombia porque digo que sea jugar este tipo de partidos porque colombia va a jugar a lo que ha hecho esta copa américa a desplegar su fútbol pases de la pelota toque es por aquí un pase filtrado un centro un pase de bombita para que defienda el 9 la el desequilibrio de lucho días el desequilibrio de james en fin es la selección que mejor juega y se va a dedicar a jugar el fútbol pero uruguay uruguay va a ser el anti fútbol uruguay va a jugar fuerte uruguay bailar el choque contra colombia va a ser el partido trabado si es de mente se atrás lo va a hacer dígame si de casualidad uruguay se adelanta primero donde el primer equipo en marcarse a uruguay hasta lo comienza se va a meter a la cancha defender porque aparte de la selección uruguaya es una selección que te defienda lo loco ellos te saben defender ellos saben sudar la camiseta la camiseta ellos saben lo que dejar sangre en el campo con tal de ganar un partido entonces colombia tiene que ir con mucho cuidado podrá tener la pelota podrá controlar los partidos pero esta selección uruguaya así puede que el rival le esté entre comillas controlando el partido pero en cualquier momento se te despega valverde y allá te va uno ser a favor de uruguay y después que te meten el primero van se encierran que aprovechan los contraataques y te van por el segundo y te van destruyendo poco a poco entonces creo yo que si la selección de colombia quiere ganar tiene que ser muy inteligente precavida y no subestimar a uruguay porque si uruguay sabe sufrir que sí que puede haber 10 15 minutos donde colombia acceda a uruguay donde es ataque y ataques constantes eso no dice nada uruguay está acostumbrado a eso uruguay sabe sacar ese tipo de partidos uruguay me recuerda mucho al real madrid contra el city imagínense esto colombia es el manchester city y uruguay es el real madrid el manchester city juega mejor que la madre pero pudo eliminar el manchester city al real madrid en esta última champions no el real madrid jugando menos que city lo eliminó y esto puede pasar porque a veces en el fútbol el que mejor juegue no es el que va a ganar o el que va a clasificar para eso existe la estrategia los estilos de juego que contrarrestan los otros estilos y creo que por un lado está colombia que propone fútbol y por el otro lado es uruguay que propone antifútbol entre comillas porque antifútbol es del choque de trabajar el partido pero en cuanto tenga la pelota te va a generar fútbol te va a tocar la pelota y va a llegar entre esto que a tu área y te van a lastimar a pelota parada córner tiro libre lo que sea te pueden generar penales uruguay es muy peligrosa yo lo digo colombia es la que mejor juega pero la que sabe jugar estos partidos es uruguay entonces yo por respeto uruguay tengo que darle un 55 por ciento a favor de uruguay sin embargo quiero que gane colombia y espero que gane colombia por más del tema de probabilidad yo voy a colombia y creo que si colombia es precavido no temerosa precavida si jamás está encendido si lucho día está encendido este partido puede quedar a favor de colombia tres goles por uno yo quiero ese resultado tres goles por uno pero uruguay tiene un estilo complicado que puede ganarle quien sea entonces yo el tema de probabilidad de número 2 favorita a uruguay